La Consejería de Agricultura y Ganadería y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente han puesto en marcha un programa conjunto de fomento de la biomasa en explotaciones ganaderas a través de mejoras en la bioseguridad de las granjas y en la eficiencia energética en sus sistemas de generación de calor. La caldera es una caldera totalmente automatizada, lo que se hace es programar el programa de uso y funcionamiento, se le mete una temperatura de consigna contra la cual tiene que trabajar, normalmente suele ser 80 grados, 75 grados, en función un poco de cada granja y ya está, se arranca, está totalmente automatizada y la caldera pide pele cuando necesita pele para funcionar. Y el incinerador de cadáveres, el uso es más puntual en el sentido que cuando se mueren los animales en el ritmo que marca el gesto de la granja, los mete en el incinerador y los quema. Desde que se mete en el incinerador hasta que sale el animal incinerado, tarda unas 12 horas en completar el ciclo. El porcentaje de cenizas que resulta una vez acabado el proceso es de un 2% del peso de los animales. En este caso también se ha instalado, acoplado al horno incinerador, un recuperador de energía que lo que hace es aprovechar el calor de los humos de la combustión y ese calor se recupera también para calefacción y agua caliente sanitaria. El objetivo básico de este programa es realizar varias actuaciones demostrativas en cuanto a la gestión de cadáveres y la generación de calor y validar estas actuaciones por técnicos de ambas consejerías. La idea principal es que las granjas tengan una ventaja competitiva a través de un ahorro económico en la gestión de cadáveres y por otro lado un ahorro en el combustible. Y también se pretende tener unas ventajas medioambientales para la explotación porque cuando se utiliza como combustible y biomasa, en este caso PEL, las emisiones de CO2 son neutras, son nulas para el medioambiente. Una de las granjas que participan en el programa está en la localidad vallisoletana de Pollos. Javier Pascual es su administrador y nos cuenta qué supone para esta empresa el proyecto de la Junta de Castilla y León. Supone dos cosas. Una, que la empresa apuesta cada vez más por el reciclaje en el medioambiente. Como habéis visto, tenemos contenedores para recoger todo tipo de materiales. Y luego supone un valor añadido de la bioseguridad, de gestionar de una forma racional los cadáveres de la granja. O sea, tanto racional como más natural. Entonces, tenemos también una cámara frigorífica y en función de eso, cuando haga falta o cuando tengamos el volumen adecuado, pues se enciende el incinerador que a la vez nos va a aportar energía suficiente para calentar la nave de destetes y las oficinas, agua caliente. En granjas como estas, en las que la bioseguridad es uno de los máximos requisitos, instalar un incinerador evita muchos riesgos de contaminación externa, ya que son ellos mismos los que gestionan el tratamiento de los cadáveres de los animales.